Hola, buenos días. Me llamo Fernando y aquí andamos con la mascota de la semana. Se llama Chico. Él es un perro que tiene tres años. Él es un chihuahua mexe y él es un perro bien tranquilo que le gusta caminar bien mucho. Le gusta que la cariñes bien mucho con todo el amor que tienes y está listo para tu opción y cuando quieras lo puedes visitar y puedes andar con él. ¡Gracias!